En donde veías un secretario, un ministro, un comisionado trabajando en los roles que fueran necesarios en el momento. Tenías a un presidente dirigiendo 24 horas del día cada una de las acciones que se estaban tomando. Fueron momentos complicados para nuestro gobierno, pero también hemos demostrado que tenemos la capacidad y la madera para salir adelante. A pesar de cualquier adversidad, la gente sigue apoyando y sigue confiando en el trabajo que se sigue haciendo. Y lo hemos demostrado con hechos. Hemos llegado a los lugares en donde antes nadie nunca había llegado. Somos un gobierno diferente. Nuestros cargos no significan un privilegio, significan un puesto de lucha para mejorar nuestro país. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapá ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada tres días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de salud, gobierno de El Salvador. No estás solo, unidos saldremos adelante. En cualquier parte del mundo que te encuentres, tu país te lo vamos a cuidar. No estás solo. No estás solo, tu padre y tu familia te acompañan. Aunque estés en la distancia, podemos luchar. Unidos como hermanos de verdad. Un salvadoreño no se va a rendir jamás. 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 El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos llegando ya al jueves 26 de noviembre. Y qué gusto que se acompañe de Noticiero El Salvador. Tenemos 30 minutos de información con lo último que ha sucedido a nivel nacional, internacional y también deportivo. Armando, ¿cómo estás? Muy bien, ha sido un gusto saludarte. Y usted, recuerde que también estamos en vivo por la señal de radio El Salvador 96.9 FM y por supuesto en las plataformas digitales de Noticiero El Salvador. Comenzamos con nuestros titulares. La vacuna contra el COVID-19 será gratis y para todos los salvadoreños, dice presidente Nayib Bukele. Millones de dosis llegarán al país de cuatro laboratorios en el primer trimestre de 2021. Mientras el país se alegra por llegada de vacuna, entre opositores priva la visión política, la desconfianza. Por millares llegan los argentinos a despedir a Diego Armando Maradona. Vamos a comenzar con las noticias. El presidente Nayib Bukele informó en cadena nacional que el gobierno empezó a negociar con un laboratorio para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 en junio de este año, lo que ha permitido obtener mejores condiciones para su adquisición. La característica previsora del gobierno del presidente Nayib Bukele ha permitido que sea reconocido a nivel internacional por el manejo de la pandemia. En ese sentido, la negociación temprana le permitirá al Salvador obtener la vacuna contra el COVID-19 a un precio cinco veces menor y ser uno de los primeros 10 de 170 países en tenerla. Y gracias a eso, el día de ayer, una de esas cuatro negociaciones que prácticamente están cerradas, ya puso su comunicado de prensa, lo cual nos autoriza para hablar de esta vacuna. A diferencia de otras que tienen que ser transportadas a muchos grados bajo cero y eso requeriría un nuevo equipo al cual estamos dispuestos a comprar. Pero esta vacuna nos ayuda para poderla transportar más rápido sin necesidad de comprar ese equipo y llegar más rápido a los lugares más lejos. El Salvador tendrá la vacuna el primer trimestre de 2021. Recibir la media dosis al inicio del tratamiento y luego el refuerzo completo brinda una efectividad de hasta el 90%. Es la única que reduce la posibilidad de transmitir el virus aún y cuando la haya recibido estando infectado. Esta será aplicada de manera gratuita por el sistema de salud pública. Al igual que el tratamiento en los hospitales, al igual que el internamiento en el Hospital El Salvador, estar en una UCI en un hospital privado cuesta decenas de miles de dólares, estar en una UCI en el Hospital El Salvador cuesta cero dólares, es decir, al país sí le cuesta, pero no le cuesta al paciente. De igual manera la vacuna no va a costar nada. Entonces va a ser gratuita, va a ser universal, es decir, va a estar disponible para todos y va a ser voluntaria. El gobierno priorizará al personal de primera línea, además del grupo poblacional mayor de 50 años debido al índice de mortalidad que podrá reducirse en más del 90%. El presidente aclara que si bien se tendrá pronto la vacuna, no será de manera inmediata, por lo que llama a la población a continuar de manera estricta con las medidas de bioseguridad. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y al respecto, el ministro de Salud detalló sobre la forma en que se priorizará la distribución de la vacuna contra el coronavirus. El funcionario además confirmó que se pondrán dos dosis a los salvadoreños que opten por aplicarse la vacuna. Para garantizar que el 100% de salvadoreños tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus, el gobierno ha gestionado mediante dos vías la obtención de medicamento. Se optó por la forma de adquisición nacional y la global. Entiéndase, la forma de adquisición nacional es la que el país hace directamente con las diferentes farmacéuticas y la adquisición global es lo que mencionábamos anteriormente por el programa COVAX. ¿Cuál es el programa COVAX? El que comentábamos que es una adquisición para varios países, de los cuales cabe aclarar que El Salvador ha sido uno de los días seleccionados para poder tener de manera inicial ese acceso a la vacuna. Las pláticas con farmacéuticas continuarán en las próximas semanas. En total, El Salvador obtendrá 9 millones de vacunas, pues se necesita aplicar una doble dosis a la población para que el fármaco tenga mayor efectividad. El total poblacional al cual se le puede aplicar la vacuna, que son cerca de 4.8 millones de personas. Entonces, partiendo de que la vacuna necesita dos dosis para garantizar la efectividad arriba del 90%, estamos completando los 9 millones de dosis. Dos millones de dosis provenientes de AstraZeneca llegarán al país en el primer trimestre de 2021 y priorizará cuatro grupos poblacionales de acuerdo con el ministro de Salud. Un orden en el cual ya está establecido internacionalmente y ese orden es el personal de primera línea, segundo, el personal arriba de 50 años, tercero, personal que tiene comorbilidades, que están entre los 18 y los 50 años, y tercero, los adultos jóvenes que no tienen comorbilidades. La inmunización será de acceso universal y no tendrá ningún costo para la población. La meta del gobierno es que todos los salvadoreños puedan acceder a ella, aunque queda a discreción de cada ciudadano aplicarse las dosis o no. Mientras, las autoridades hacen énfasis a no relajar las medidas sanitarias y continuar previniendo que se eleven los contagios de la enfermedad. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Pero el diputado del FMLN, Víctor Hugo Suazo, propuso que se eliminaran 32 millones del presupuesto 2021 asignado a la Fuerza Armada. Este monto está designado al pago de los bonos y aumento de salarios de la Fuerza Castrinse. El diputado planteó que este dinero mejor se ocupe para la compra de vacuna contra el COVID-19. Ante estas declaraciones, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó. Lo que este partido político no sabía es que este gobierno ya negoció las vacunas del COVID-19 y no solo negoció del monto que ellos querían, sino que negoció con los cuatro laboratorios que producen la vacuna. ¿Y quién cree que va a organizar la logística de distribución y de orden junto al Ministerio de Salud para poder distribuir la vacuna a todos los salvadoreños? ¿Quién será? Sí, la Fuerza Armada, como siempre. Y ahora conozcamos las últimas estadísticas de la pandemia en el país en el siguiente informe. La curva de contagios mantiene un promedio entre 150 y 160 casos diarios. Según informes del Ministerio de Salud, no se han percibido aumentos o disminuciones considerables. La última fecha con repunte de contagios fue el 14 de octubre, cuando se registraron 295 positivos. En el país, el coronavirus ha afectado más a personas con edades entre los 20 a 39 años. Esta población registra cerca de 16.000 casos positivos, seguido del grupo entre los 40 a 59 años, con más de 14.000 contagios. Las cifras del Ministerio de Salud reportan que 34 pacientes se encuentran en estado crítico y los graves se elevan a 307, mientras que los pacientes con síntomas moderados ya suman 475. Y se lamenta a la fecha 1.098 salvadoreños fallecidos a consecuencia del COVID-19. Los casos confirmados están por llegar a los 38.000. San Salvador, La Libertad, San Miguel, Santa Ana, Usulután, Sonzonate y Aguachapán son los siete departamentos con más transmisiones. Estas estadísticas reflejan que el virus permanece en el territorio, por lo que las autoridades de salud llaman a la población a cumplir responsablemente las medidas preventivas y también pone a disposición las cabinas móviles que se desplazan por diferentes puntos del país para realizar tamizajes comunitarios. Las pruebas realizadas hasta este día superan las 535.000. Ahora hablaremos un poco sobre la lista de países mejor y peor evaluados por su respuesta en el manejo de la pandemia de coronavirus. La pandemia por COVID-19 ha sido un reto para los líderes de todos los países a nivel mundial. Las estrategias aplicadas han desencadenado ya sea en el alza o en la disminución de contagios. La empresa Bloomberg presentó un ranking de resiliencia de COVID que evalúa a 53 naciones que muestra a los países que mejor y peor están relacionados ante la crisis sanitaria, tomando en cuenta el crecimiento de casos, la capacidad de realizar pruebas, tasa de mortalidad, suministro de vacunas, entre otros. La lista de los nueve países mejor calificados tras lograr controlar el número de contagios y los muertos en el último mes inicia con Nueva Zelanda, que, hasta el 23 de noviembre, tiene únicamente dos casos positivos por cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad del 0%. Le siguen Japón, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, Australia, China y Dinamarca. Este análisis también dejó en evidencia aquellas naciones peores evaluadas. Es decir, los últimos en la lista son Francia, Filipinas, Irán, Colombia, República Checa, Bélgica, Perú, Argentina y México. América Latina ocupa la mitad inferior del ranking. La región es la más devastada por la pandemia. En la lista se termina con México, es decir, el peor evaluado, donde han fallecido más de 100.000 personas a causa del virus y cuenta con una tasa de mortalidad del 8,6%. En cuanto a El Salvador, estudios como los elaborados por Mitovsky y la Fundación Directorio Legislativo sitúan a la gestión del presidente Nayib Bukele como el mejor evaluado en cuanto al manejo de la pandemia. Y en este momento trasladamos la señal hasta la Asamblea Legislativa, donde hay reacción de los diputados al anuncio que dio el presidente Nayib Bukele sobre la compra de vacunas contra el COVID-19. Wendy Hernández tiene la información. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Así es, recordemos que ayer el presidente de la República Nayib Bukele en cadena nacional dijo que durante la pandemia estaban negociando con cuatro farmacéuticas la vacuna del COVID-19 y que con una de estas ya tendrían entendido un lote de 2.5 millones de dosis. Vamos a recordar un poco, hay 38.000 contagios acá en El Salvador, más de 38.000 contagios y más de 1.000 muertes y aunque pareciera que esto sería una luz al final del túnel, diputados de acá, de la Asamblea Legislativa, han criticado fuertemente esta iniciativa. Los dejo con ellos. Pareciera ser que en realidad estamos frente a otro espectáculo de esos que ponte el presidente para no hacer anuncios que por favor le quedan en una gran deuda al país. Me llama la atención el nuevo estilo del doctor Bukele. Pareciera que él es un científico que le quiere dar al país un mensaje para el cual me parece que el mejor calificado hubiera sido el Ministerio de Salud. Esperamos pues que esta vacuna pueda ser aplicada a todos los salvadoreños que así lo quieran, que sea gratuita. Menos a los diputados de ARENA y al FMLN y a toda esta gente que está criticando lo bueno que está haciendo el presidente. Esta vacuna que sería colocada de manera voluntaria a toda la población y que según el presidente de la República, Nayib Bukele, tendría un 90% de efectividad. Los diputados han mencionado que el presidente Nayib Bukele estaría utilizando a nuestro país como un método de experimento, de acuerdo a las palabras de la diputada del FMLN, Cristina Cornejo. Y yo no quisiera creer que El Salvador también va a ser como el chiquito expiatorio, les lo van a venir a probar, el tema de una vacuna que está hablando de tres tipos más de los cuales ni siquiera han salido. Es decir, estaríamos nosotros en una prueba y por eso es que a mí me preocupa cuando él habla que este tipo de vacunas, con qué la vacuna va a cubrir y nos va a ayudar y nos va a inmunizar el 100%. Creo que también hay que ser, con todo el respeto, un poquito más serio. Un tema que preocupa también a los parlamentarios es la forma de financiar estas dosis, ya que el presidente Nayib Bukele también ayer decía que no se podría dar mayores detalles debido a la discrecionalidad en el tema. Sin embargo, los diputados también han cuestionado sobre si estos fondos saldrían del presupuesto general de la Nación del 2021 o se habría un extra financiamiento. Lo que sí me llama la atención es que de repente él siempre quiera ponerle reserva a de repente preguntar cuánto se va a invertir en esto. Pero en términos generales lo veo con buenos ojos. Si es necesario, nosotros estamos dispuestos a que se puedan generar los recursos respectivos y los recursos que sean necesarios para conducirnos a esa situación. Muy bien, les comento que también comentábamos con el diputado Rodolfo Parker quien mencionaba que esta sería la forma viable de financiar estas dosis, es decir, que salga del gasto público del 2021 y que se recorten a otras carteras de Estado. Acá en la plenaria les comento que no ha habido un mayor tema en discusión, más bien le pido a mi comandor Rafa que pueda panear. Estamos en receso, se ha dado un reconocimiento a Fútbol Club Alianza por su aniversario. Sin embargo, pues es lo que ha ocurrido, ha sido una plenaria bastante tranquila. Solo les comento que la diputada y también ahora embajadora de los Estados Unidos, Milena Mayorga, mencionaba que esta sería su última plenaria y nuevamente aprovechó esta oportunidad para denunciar los supuestos actos arbitrarios que tuvieron en su contra y la supuesta violencia política que también habría sufrido. Sobre estas noticias le tenemos detalles a las siete en punto. Vuelvo con ustedes. Muy buenas tardes. Escuchábamos a Wendy Hernández desde la Asamblea Legislativa con todo el acontecer y toda la información que generan los diputados. Gracias por tu informe, Wendy. Nos vemos a la pausa y un saludo a quienes nos ven a través de Facebook o a través de Twitter también, a quienes nos están sintonizando en Radio El Salvador. Ya volvemos. Estamos como la fuerza permanente de nuestras olas. Convertimos nuestras playas en oportunidades para hombres y mujeres que hacen de El Salvador un destino inolvidable. No importa dónde estemos, Llevamos nuestras veredas, montañas, volcanes y pueblos de colores en nuestros corazones. Estamos ejecutando grandes obras para tener una infraestructura turística de primer nivel y fortaleciendo las capacidades de nuestra gente para que pronto puedan disfrutar de El Salvador los turistas nacionales e internacionales. Llevamos a El Salvador en el corazón cada vez que trabajamos juntos, cuando respetamos las medidas de bioseguridad para cuidar de ti y tu familia todos los días, convirtiéndonos en uno de los destinos turísticos más seguros del mundo. Seguiremos avanzando y superando cualquier reto para que cuando todo esto pase podamos disfrutar de El Salvador que merecemos. No te pierdas el lanzamiento del ballet nacional en una transmisión especial este viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche por Canal 10. Noticiero El Salvador Gracias por seguir en nuestra sintonía. Un fuerte operativo a nivel nacional dejó cientos de detenciones por homicidio, extorsión y amenazas, entre otros delitos. Estas acciones forman parte del plan de control territorial. Salen primero ustedes. Varias detenciones se realizaron entre la madrugada y la mañana de este jueves en un operativo realizado por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en todo el territorio nacional. Uno de estos procedimientos se desarrolló en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín en donde fueron arrestados supuestos homicidas y extorsionistas así como personas acusadas por delitos sexuales. 27 personas detenidas y también dentro del desarrollo de la operación se ha incautado lo que es un vehículo tipo Picat y también la cantidad de 1.500 dólares. Toda la operación ha sido autorizada por jueces de los territorios. Hemos trabajado con registros, con prevención de llanamiento para las capturas desarrolladas en el transcurso de la operación. El operativo forma parte del Plan Control Territorial y agregan que con estas detenciones se busca sacar de barrios, colonias y comunidades a líderes y miembros de estructuras delictivas que mantienen atemorizada a la población. Generalmente en el delito de la limitación ilegal a libre circulación de las personas están acompañados de otros delitos como es la extorsión, como es las amenazas agravadas. Estos son personas mareras o pandilleros que exigen una extorsión en los lugares de residencia o en sus trabajos de las personas. Luego al no querer dar las entregas de los dineros que exigen pues tienen que abandonar sus territorios. Las autoridades policiales aseguraron que han dado un duro golpe a las estructuras criminales. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador Gracias Víctor. El presidente Nayib Bukele en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada ascendió a la última promoción de cadetes de la institución castrense. 73 elementos de la Escuela Militar 10 de la Escuela Naval y 8 de la Escuela de Aviación ascendieron al grado de subteniente. El presidente Nayib Bukele entregó el sable a 4 subtenientes y 5 militares graduados en el exterior. El comandante general de las Fuerzas Armadas aprovechó el evento para reiterar su compromiso en la dignificación de los elementos castrenses. Y por eso, ya que ustedes le juraron a la patria yo les juro a ustedes que voy a luchar hasta donde dé mi aliento y hasta donde se me permita para el bienestar de esta gloriosa Fuerza Armada. El presidente arremetió además contra los diputados que propusieron recortar el presupuesto de la Fuerza Armada para comprar la vacuna contra el COVID-19. La diferencia es que ahora la Fuerza Armada tiene un comandante general que no permitirá que le quiten 30 millones de dólares a su presupuesto sino que más bien incrementará el presupuesto de la Fuerza Armada para que todos nuestros soldados y toda nuestra tropa pueda tener un segundo aumento de otros 100 dólares mensuales sumados al aumento de 100 dólares del año pasado. De hecho, será la Fuerza Armada la encargada de la distribución de la vacuna una vez que llegue al país según anunció el mandatario. ¿Y quién cree que va a organizar la logística de distribución y de orden junto al Ministerio de Salud para poder distribuir la vacuna a todos los salvadoreños? ¿Quién será? Sí, la Fuerza Armada como siempre. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Las autoridades gubernamentales lanzaron el plan de transporte para el periodo de Zafra 2020-2021. La periodista Tatiana Funes nos tiene más en el siguiente contacto. Muy buenas tardes, un gusto saludarles y es que este día se ha lanzado el plan de transporte para la Zafra 2020-2021. Este plan se ejecutará entre la industria azucarera e instituciones de gobierno como el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil. Pero para ampliarnos acerca de las actividades que se estarán ejecutando en el marco de este plan nos acompaña el Viceministro de Transporte Saúl Castelar. Muy buenas tardes, Viceministro. Gracias, muy buenas tardes. Les agradezco la oportunidad y efectivamente este día estamos lanzando nuestro plan Zafra para el año 2020-2021 en el cual el Viceministerio pues tiene una participación activa en cuanto a regular los mecanismos para circulación de todas las rastras que van a trasladar la caña de azúcar a través de las diferentes vías del país. En ese sentido el Viceministerio tiene varias obligaciones entre ellas la definición de las rutas que se van a utilizar durante el periodo cañero así como también la revisión de todas las rastras que precisamente van a ser utilizadas la capacitación de los conductores y también en este año que es particularmente diferente la situación por el tema del COVID también incorporamos el tema de los controles de bioseguridad en todo lo que es el transporte de la Zafra de este año. Adicionalmente creo que es importante mencionar que va a ser el primer año en el cual vamos a tener un control a través de GPS en tiempo real de toda la operación lo cual también va a permitir al Viceministerio estar monitoreando de una manera más eficiente toda esta operación de transporte y responder ante cualquier incidente de una manera más efectiva. Bueno, muchas gracias Viceministro por su tiempo para Noticiero El Salvador y por supuesto nosotros tendremos un informe completo en la próxima emisión. Con esto devuelvo la señal a los estudios. Feliz tarde. Gracias por tu reporte Tatiana. Seguimos adelante. Y en otros asuntos el Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya presenta nuevos avisos ante la Fiscalía por evasión de impuestos relacionados al cultivo de café y a caña de azúcar. En total son 6.3 millones de dólares que el Estado ha dejado de percibir. Es el periodista Víctor Hernández quien nos informa. Así es, se trata de tres sociedades y una persona natural. Dos de los casos son por presunta evasión del impuesto sobre la renta y dos casos más por presunta evasión del IVA. Vamos a ver lo que ha dicho el Ministro de Hacienda sobre estos cuatro casos que en total suman 6.3 millones de dólares que ha dejado de percibir el Estado salvadoreño. El primero de ellos es una sociedad que se dedica al outsourcing y control de planillas de manera tercerizada. El aviso que estamos presentando contra estas sociedades por 1,7 millones. Una persona jurídica que se dedica a la importación de frutas y verduras. Desgraciadamente volvemos a traer un caso similar. Se asustaría en el monto y se lo voy a dar en este momento. 28 millones de dólares compulsados en la banca. 28 millones de dólares que entraron a sus cuentas y vamos a ver sus declaraciones. Cero valores. A partir de ahí se hicieron los procedimientos de objeción de costos y gastos, determinación de impuestos y que llegamos a la cifra de 3.6. Las autoridades de Hacienda han informado que al menos 60 avisos han presentado acá en la Fiscalía General de la República y estos ya suman más de 40 millones de dólares. Superamos los 40 millones que podrían ser recuperados para los salvadoreños. Estos son fondos que debieron entrar a las arcas del Estado y que maliciosamente se han desviado a cuentas personales o están en las cuentas de estos malos empresarios. Las autoridades de Hacienda piden a la Fiscalía se agilicen en estos procesos ya que son montos millonarios que ha dejado de percibir el Estado salvadoreño. Con esta información volvemos al set principal. Ya pocos días del inicio de campaña electoral la violencia política se ha incrementado. En las últimas horas incluso uno de nuestros equipos fue agredido por simpatizantes de arena. El ambiente electoral ha comenzado a despertar pasiones que incluso han llegado a materializarse en delitos como lo sucedido ayer contra uno de nuestros equipos de noticiero El Salvador a quienes incluso le lanzaron piedras. El hecho tuvo lugar después de que en las afueras de la Junta Electoral Departamental un grupo de simpatizantes de arena quedó en evidencia al haber sido trasladados en un vehículo nacional propiedad de la Alcaldía de Soyapango en horas laborales y fuera de su jurisdicción. La policía intervino detuvo al agresor identificado como Demetrio Carballo quien se responsabilizó del ataque. ¿Usted traía piedras? No, agarramos las piedras cuando ustedes regresaron porque ustedes venían para nosotros yo le dije no nos corrimos ahí viene yo a él agarramos las piedras. Los integrantes del partido Nuevas Ideas que se encontraban previamente en el lugar denunciaron también agresiones verbales y físicas. A tirar piedras a buscar problemas nosotros pacíficamente estamos acá no hemos respondido a ninguno de esos ataques nos hemos comportado a la altura porque nada más lo que pedimos es que se respete la decisión del pueblo del próximo 28 de febrero. Incluso los simpatizantes de arena fueron descubiertos con pólvora prohibida debido a su gran poder de explosión sin embargo lo negaron. ¿No sabía que ellos traían esa pólvora? No, es decir no sabemos nada de eso solo es hasta ahorita una información que han tenido. ¿Ustedes traen pólvora entonces? Sí, puestos de vara y están allá están vistos ahorita y están sobre la pared ¿verdad? Casi de manera simultánea los simpatizantes de arena que llegaron a las afueras de la base del 911 de la PNC a visitar a uno de sus dirigentes detenido por expresiones de violencia contra la mujer profirieron ofensas contra otro de nuestros equipos que se encontraba dando cobertura al suceso cuando al interior se mantenía el presidente de ese partido Erick Salguero. Y si a ustedes pues se les ha permitido y los medios que tenemos nosotros no han podido ingresar pues existe algo que no está funcionando ¿verdad? Mientras tanto en sus redes sociales la diputada de Arena Marcela Villatoro comentaba que su correligionario ha arrestado César Reyes no había recibido alimentos sin embargo también quedó en evidencia incluso tuvo acceso a comida rápida que ellos mismos le llevaron. En este contexto de poca tolerancia y hasta decometimiento de actos delictivos el Tribunal Supremo Electoral ha convocado para hoy de manera urgente a los partidos políticos Policía Nacional Civil Procuraduría de Derechos Humanos y hasta la Fiscalía se espera que exista un acuerdo para evitar que las agresiones incrementen Héctor Peñate Noticiero El Salvador En otro tema avanzan las propuestas a la reforma de la Constitución luego que el Comité ADOC liderado por el Vicepresidente Félix Ulloa lanzara la plataforma digital quien nos tiene más detalles es la periodista Anayansi Abrego Anayansi buenas tardes Muy buenas tardes el 15 de noviembre el gobierno habilitó una página web consulta.esv donde todos los salvadoreños podrían ingresar y realizar sus propuestas para la reforma de la Constitución El Vicepresidente de la República Félix Ulloa asegura que en menos de 30 días han recibido miles de propuestas tanto de salvadoreños que residen en el país como de salvadoreños que residen en el exterior Escuchemos Vamos a empezar a procesar todas las opiniones y las propuestas que nos han llegado que ya superan las 2.000 entradas que tenemos y de más de 8 9 países de las cuales los salvadoreños que están afuera del país también han tenido la oportunidad de participar y presentar sus propuestas Además el funcionario asegura que una de las propuestas de los salvadoreños es la reducción del número y periodo de diputados de la Asamblea Legislativa y la reducción de los diputados tanto en número como en el periodo de reelección han llegado pero han llegado por la vía física o sea porque estamos recibiendo por la vía electrónica en la plataforma pero también físicamente hemos recibido algunas propuestas en esos dos sentidos Esta y otra información se la estaré ampliando en la emisión estelar pasen buenas tardes Gracias por tu reporte Ana Yancy Y ahora para conocer las condiciones del tiempo para las próximas horas tenemos ya en el estudio a Sandra Martínez experta en estos temas Buenas tardes Como no muy buenas tardes Armando y Astrid buenas tardes amigos televidentes seguimos bajo la influencia de sistemas de alta presión que son sistemas ya de esta época seca que nos dan este buen tiempo que estamos disfrutando Hemos tenido una mañana soleada despejada con poca nubosidad y vemos que no hay en toda la región algún sistema ciclónico que nos pueda amenazar o nos pueda crear condiciones adversas Así que seguiremos disfrutando de este buen tiempo Podría darse alguna lluvia aislada en horas de la noche pero solo en la zona oriental y en la zona norte de nuestro territorio Frente Frío para el primero de diciembre y ahí ya vamos a tener vientos nortes y una pequeña baja en la temperatura También las noches se están poniendo frescas y vamos para la luna llena El día 30 hay cambio de fase así que con los cielos despejados vamos a disfrutar de una buena luna en este mes de diciembre Y eso es todo en cuanto al tiempo Muchísimas gracias Sandra nos queda para servirle Un gusto Gracias Sandra Hoy se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias y pese al peligro que significa la pandemia del COVID-19 los norteamericanos no han suspendido los viajes para ver a sus familiares Estas y otras informaciones en el siguiente resumen En Estados Unidos pese a que los contagios por coronavirus están a punto de alcanzar los 13 millones los ciudadanos han desafiado la solicitud de las autoridades de salud en el Día de Acción de Gracias En imágenes difundidas por medios locales se observa tráfico pesado en las calles y la situación en los aeropuertos no es diferente En el país más de 89.000 personas están hospitalizadas a causa del virus En México el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades junto al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía han pronosticado que la tasa de mortalidad podría alcanzar los 280.000 decesos por COVID-19 al concluir el 2020 Por ahora México contabiliza más de un millón de contagios de coronavirus y la cifra de decesos supera los 104.000 En Guatemala el Congreso anuló el decreto de presupuesto 2021 que había sido aprobado la semana anterior y que provocó la inconformidad entre la población La sesión plenaria se extendió por más de nueve horas y hubo altercados entre los parlamentarios Tras la anulación el presupuesto del 2021 será el mismo que el de este año En Turquía 29 personas fueron condenadas a cadena perpetua por su presunta participación en el intento de golpe de estado ocurrido en 2016 que terminó con la vida de 250 personas y más de mil resultaron heridas Entre los sentenciados se encuentran cuatro civiles y 25 antiguos militares Las autoridades tildan de autor intelectual a un clérigo islamista que reside en Estados Unidos desde 1999 y quien ha rechazado las acusaciones Laura Burgos Noticiero El Salvador Deportes Y el planeta fútbol sigue llorando la muerte de Maradona Esto más en el siguiente resumen que nos presenta Alejandra Medan Adelante Alejandra Buenas tardes gracias bienvenidos a la sección deportiva de Noticiero El Salvador le tenemos todos los pormenores del funeral de Diego Armando Maradona La pérdida de Diego Armando Maradona ha generado todo tipo de homenajes a lo largo del mundo Ayer reaccionaron diversas personalidades del deporte periodistas y artistas que recordaron al 10 Pero ahora los protagonistas son sus seguidores Los restos del pelusa llegaron antes de la medianoche a Casa Rosada donde está siendo velado Miles de personas se abocaron a un lento desfile frente a los restos de Diego Maradona El presidente argentino Alberto Fernández encabezó la visita al ataúd El mandatario vistió el féretro con un lacamisa de Argentinos Juniors además de ser cubierto con la bandera Argentina y las casacas de la selección y Boca Juniors con su número 10 El retraso de la apertura del velatorio ocasionó algunos altercados entre la policía y fanáticos pero este último fue habilitado y se extenderá por 10 horas Asimismo miles se congregaron en las afueras del estadio La Bombonera de Boca Juniors con cánticos alusivos al 10 y entregando sus muestras de agradecimiento por el fútbol y el dolor por su pérdida fuera de Argentina las muestras de cariño y condolencias se han mostrado en diversas partes del mundo En Nápoles su segunda casa recuerdan al rey de la ciudad napolitana El alcalde de la ciudad decretó este jueves como jornada de luto y anunció que accederá a la petición de los aficionados y se rebautizará al estadio San Paolo y pasará a llamarse Diego Armando Maradona En la India el país del cricket el estado de Kerala decretó dos días de duelo y un hotel en el que estuvo el astro argentino se ha transformado en una especie de mausoleo En la ciudad de Calcuta los seguidores del pelusa se congregan delante de una escultura suya inaugurada por el propio Maradona en 2017 La embajada argentina en Pekín recibió a muchos fanáticos chinos que lloraron la muerte del 10 junto a un memorial que contaba el éxito conseguido en México 1986 Hablando del país azteca se rindió un mensaje de homenaje en la portería en la que se anotó el gol del siglo en ese mismo mundial de 1986 y la bombonera apagó todas sus luces a excepción del palco que pertenecía al astro argentino A petición de la familia este velatorio ya no durará tres días sino solo uno extendiéndose hasta las 16 horas en Argentina El entierro del futbolista Diego Armando Maradona será hoy en el cementerio del Jardín de Paz en Bellavista ubicado al noreste de Buenos Aires Informó para Noticiero El Salvador Ricardo Portillo Queda usted debidamente informado con la actualidad deportiva nos encontramos en la edición estelar a las 7 de la noche Buenas tardes Muchísimas gracias Alejandra Y de esta manera Astrid llegamos al final de una emisión más de Noticiero El Salvador Acompáñanos el día de mañana A la hora de siempre Un abrazo Buenas tardes Noticiero El Salvador Noticiero El Salvador